Y hola bejeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El plan para el día de hoy es bastante simple. Vamos a visitar el Parque Ecológico Carmen de los Juncales, que es uno de los sitios más visitados en Sabana Occidente y queda en el municipio de Tavio, Cundinamarca. Así que vamos. Y bueno, señores, como pueden ver, pues ya llegamos aquí a la entrada en principio. Queda subiendo una pequeña montaña, obviamente. Primer punto positivo de este parque, es totalmente pet-friendly. Puedes venir con tu mascota y no te va a costar nada más. Y bueno, señores, pues aquí al principio nos hacen una charla acerca de lo que se hace en este sitio. El recorrido, entonces, nosotros estamos aquí en este portón. La idea es caminar por este senderito que vemos aquí al frente y a la vuelta van a encontrar el puentecito. Ese es el centro del parque. Allí si quieren agarrar agua, pueden agarrar toda la que desee. Luego encuentran dos senderos. Un sendero que va a subir a la montaña, donde es el Parque Rústico, con el fin de no olvidar esa magia de ser niños. Y otro que es bajar por la quebrada, que es el del bosque, el del agua, para que encuentren allí una serie de casetas. Bueno, señores, pues ahora aquí vamos caminando y al principio pues tenemos este bello paisaje. Allá podemos ver uno de los sitios para visitar. Y aquí al principio tenemos pues esta sección de casetas en donde vamos a poder encontrar productos como cafés, tintos, almohábanas, agua y artesanías y pues entre otro. Pero sin embargo pues también vamos a mirar un poco acerca de todo este proyecto de acá que busca conservar el agua. Y bueno señores, aquí una de las cosas más características de este sitio es que se te permite tomar agua. Esto pues obviamente esta agua es limpia, puesto que está bastante arriba de la montaña. De hecho como tal en el nacedero, entonces puedes tomar agua tranquilamente. Entonces bueno, a ver el parque económico de Los Cuncales pues está ubicado hacia la vía que comunica el municipio de Tavio con Subachoque. La verdad está bastante bien señalizado. Hay parqueaderos que se pueden cobrar aparte, sin embargo un lifehack no es necesario pagarlos. Afuera hay algunos que si no hay mucha gente te dejan parquear tu vehículo ahí. Y gratis. Me despegué un poco del grupo. El demás grupo fue a ver la parte de las cascadas. Nosotros vamos a ver primero la parte del bosque. Diría yo una dificultad media. No, ni siquiera eso. Yo creo que cualquier persona puede escalar. Y la idea es subir bien, bien arriba. Bueno, aquí hay una casetita. Coviche. Pero se ve... rara, no sé. A ver, como tal, desde aquí ya empezamos a ver algunos de los miradores. Espero que se aprecie bien en cámara. Se supone que en el punto más alto podemos ver una parte de Cotachía y Cajica. Bueno, les estaba contando, el señor Juncales nos decía pues que en este sitio nacía como tal la cuenca de donde el municipio de Tavio se abastece de agua. Sin embargo, pues, él decía que obviamente pues no lo hemos cuidado bastante bien. Antes de eso les muestro esta hamaca. La hamaca más flotante. Para apreciar lo bonito que es tengo. Qué calidad de mirador. Hacia allá se ve, no sé si es una planta de tratamiento. Pero se ven dos lagos bastante grandes. Bueno, laguna. Bueno, aquí también por el sendero principal pues vemos esta escultura, la samaritana. Vamos a seguir observando, a ver qué más hay. Aquí llegamos a una zona como de juegos, pero para niños. Vimos un rodadero. Y aquí seguimos pues al camino hacia el puente. Está aquí el mapa, déjenme me ubicar un momento. Bueno, ya ubicado, entonces vamos a seguir hacia el puente. Como pueden ver, en este sitio sí se ve bastante selva. Es la idea, venir y desconectarte un poco de ese ecosistema a la ciudad. Aquí vemos los micos, son columpios, dos columpios. Esto, aunque parece que es de niños, en realidad también se invita a las personas demasiado a que hagan esta actividad. Son columpios de estilo flotante porque pues abajo, como pueden ver, hay una pendiente. No sé si se alcanza a apreciar en cámara. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, y aquí el camino hacia viviendos. Aquí tenemos la zona de baños. Vamos a ver qué tal está la zona de baños. Creo que son lo que nos decía el señor O'Hun Kahlsen, que eran como letrinas. Punto positivo que si hay papel, sí señores. Y obviamente pues este es el baño. Son letrinas bastante artesanales. Que van conectadas a un pozo seco. Bastante ingenioso. Aquí vemos la papelera y pues obviamente sí hay papel higiénico. A ver, otro punto positivo de este recorrido es que no hay como tal un límite de tiempo para que tú explores. Aquí vemos la casa giratoria. Obviamente pues, me imagino que es porque gira así. Bueno, y como pueden ver, la movidici gira. Allá tenemos una pequeña chocita. Vamos a continuar aquí pues observando a ver qué más hay. La verdad me está gustando bastante este lugar. O sea, es bastante tranquilo. De hecho hay puntos en que ni siquiera se oye el canto de las aves. Ah, ok. Y aquí es el baño de mujeres. Que pues lo voy a grabar desde acá. Bueno, ahorita no hay nadie. Pero bueno, ahí se sabe que es un pozo séptico. Todo muy natural. Bueno, y visitando este sitio apoyas también a una gran causa que pues es darle vida al bosque andino. Como te decía, don Armando es un ecologista y pues ha sembrado creo que más de 20.000 árboles, algo así. A ver, impresiones. Sí, está bien, bien conservado. Aquí vemos una zona para niños. Y esto que se llama triple vuelo a hadas. Bueno, y el recorrido finaliza aquí. En el puente de los Celta, creo que es que se llama. Se mueve esto altísimo. Pero no siento que sea peligroso, pero sí se mueve. Bueno, ya finalmente vamos a hablar de precios. El ingreso me costó 15.000 pesos. La verdad se me hace un precio bastante justo. El parque es grandecito. Es una montaña. Aprovechas para hacer trekking, senderismo. Ver especies de fauna y flora nativas. Entonces me gustó. Se puede hacer caminatas desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Y bueno, ahora lo más importante son las vistas. Bueno, algo impresionante aquí es obviamente esta vista que tenemos. Bastante bonita. No sé qué tal se está escuchando porque hay viento. Pero bueno. Más en este pueblo que vemos aquí es obviamente Tabio. Más para allá detrás de la montaña se ve Chía, el municipio de Chía. Y por este lado el municipio que se ve allá es Cajica. Así que bastante bonito. Más para allá se ve pues más de nuestro relieve montañoso que poseemos pues obviamente aquí en Colombia. Y viajeros, hasta aquí les pido este video. Espero les haya gustado. No olviden comentarme qué otros sitios desearías ver en el canal. Y coméntame, ¿es justo el precio que se paga por entrar aquí? ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Hay una quebrada de agua que está quebrada de agua nace en esta montaña. O sea, la agua que van a encontrar es un agua de manantial. Pueden decir que no tiene nada de químico ni nada, sino que es limpia. Y lo único que tienes que hacer es tomar de esa agua. Pueden tomar toda la que desee. En esta montaña, en el año 1993, lo que Armando decía que el cuido y protejo. Porque antes de esta fecha no había la conciencia del cuidado de estos espacios. Lo que hicieron fue talar los apolitos para poder tener ganadería y agricultura. De hecho, en muchas zonas del país se sigue viendo actualmente esto. Lo bueno es que en esta montaña y en Tabio hay gente que todavía tiene conciencia. Como Armando Junca, el ecologista tabio, lo que les acabo de dar la charla de la vida. Que él hace sociedad con otros 12 ecologistas de Antioquia para comprar gran parte de la montaña en 1993. Y pasan un proyecto de reforestación sembrando 22.000 árboles de especies nativas. Así logran reforestar nuevamente la montaña y cuando logran este bosque nativo otra vez, nace este parque. Nace con el objetivo de compartir esta experiencia y generar conciencia del cuidado de nuestra tierra, fauna, flora. Y en especial nuestra agua que es tan importante evitar. Y el segundo objetivo es salir de la rutina de la ciudad o del día a día. Desde aquí los invito a abrazar los arbolitos, a respirar aire puro, a tocar el agua. A hacer cosas que como nosotros no hacemos en la cotidianidad, como tocar las hojitas. De hecho, yo los invito a tocar la hojita de este arbolito y también de este árbol de acá arriba. A mí me gusta porque el tacto de esta hoja es suavecita como terciopelo y realmente es diferente.